esta noche Nacho esta noche salvo a Geraldine Geraldine ya no estas nominada acercate con Aleska, atencion a lo que voy a decir que dan amigos de youtube sean bienvenidos a otro nuevo video pues asi como lo acaban de ver el dia de hoy decidieron hacer la salvacion mucho antes para que tengan oportunidad los del team tsunami de votar mas veces por patricia como sabemos esto siempre lo dejaban hasta el final de la noche y en esta ocasión no lo hicieron asi porque con la finalidad de que junte mas votos patricia y sea salvada por eso es que lo hicieron ahora si hubo este cambio de reglas tan repentino porque ahora si ya todos estan seguros que Geraldine se salvó y todo el team de de Lupio Rivera todo el team tsunami ahora si va a concentrar sus votos desde este preciso momento para patricia dándole todavía mucho mas ventaja en los porcentajes pero bueno esto fue lo que ocurrio el dia de hoy vamos a ver un poco de los motivos que dijo Aleska por los cuales salvaba a esta persona aqui los tenemos Aleska a quien te salvas esta noche esta noche voy a salvar me encantaria salvar a mas de una persona pero me inclino hacia ella que poco a poco me ha cautivado con su carisma y pues comenta Aleska que le hubiera encantado este salvar a mas de una persona pero bueno reglas son reglas y pues se inclina mas hacia esta persona que la ha cautivado con su carisma con su sencillez su inteligencia ha sido una persona tranquila calmada pero cuando se tiene que defender se defiende entonces es mas que obvio a quien se refiere incluso para los que no les ha quedado claro dice que ha sido leal al cuarto al team tsunami y ademas ha demostrado su lealtad al cuarto agua y al team tsunami entonces Aleska y pues en ese momento le preguntan que hacia quien se inclina que a quien va a salvar y enseguida dice Geraldine Bazan a Geraldine Geraldine ya no estas nominada acercate con Aleska ahí vemos como le agradece y pues ahora le dice Nacho que las dos se van a posicionar que el dia de hoy platiquen sus argumentos que palabras pueden decir porque se posicionan con los nominados tu ya no estas nominada vete junto con Aleska a reunirse con los demás habitantes porque y pues bueno ahí le dice Nacho que se vaya a reunir con los demás habitantes porque el dia de hoy tambien se va a posicionar Geraldine esta noche junto con Aleska tu te posicionas piensa tus argumentos y bueno eso fue lo que ocurrió aquí en esta noche de salvación como les digo estuvo muy muy intensa dice que casualidad que hoy cambiaron las cosas es correcto pero bueno así las cosas hasta el momento Geraldine Bazan queda fuera de la placa de nominados a partir de este preciso momento y no solo eso sino que va a tener la oportunidad de posicionarse con alguien más de aquí de los nominados ya veremos en unos momentos con quien se posiciona aunque creo que es más que obvio que va a ser contra tierra ya sea Rome ya sea Maripilli o ya sea Ariadna